La Barrera, diseñada por el Dr. Marcio César Férez. Más de 600 niños en el mundo cada día sufren de quemaduras por derrame de líquidos calientes procedentes de estufas de todo tipo. Esto no puede continuar. La prevención es simple. La Barrera, una pieza de policarbonato firmemente fijada al frente de las estufas. Sus propios pequeñuelos o aquellos que están visitando su hogar pueden estar presente cerca de la estufa en cualquier momento. El diseño crea una verdadera barrera entre ese peligroso derrame caliente y el cuerpo entero de sus pequeñuelos. La Barrera, la mejor protección para sus pequeñuelos.